Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Bien, como ya habíamos recordado en el video anterior, ya habíamos visto la letra T, 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 U, vimos el sonido de la letra T, pero hoy vamos a complementarla con las otras letras que nosotros ya vimos, igual con las sílabas. Recuerden que nosotros comenzamos a ver la letra M, luego nos pasamos a la letra S. Después conocimos a la letra L, luego a la letra P, y por último estamos conociendo a la letra T. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas letras que nosotros ya conocemos? Como ya conocemos las letras, también ya conocemos las sílabas. Vamos a formar palabras con todas estas letras. Pero ustedes dirán, es mucho, yo no voy a poder, yo no puedo leer. No, ustedes pueden, porque sé que pueden. Les estoy realizando este video para que ustedes lo vean muy detenidamente y puedan lograrlo. Vamos a hacerlo con calma y vamos a realizarlo de uno en uno para poder ver si podemos o no podemos. Nunca hay que decir no puedo, porque todos podemos realizar las tareas que nosotros nos propongamos. Recuerden que ya son niños grandes y ya pueden leer. Muy bien. Ahora, vamos a pensar una palabra que comience con la letra M. Que tenga cualquiera de las sílabas, pero que comience con M. Es muy necesario que comience con M. ¿Alguien me puede decir una M? ¿Recuerdan cómo suena la M? Mmm. Una palabra con M sería... Yo encontré esta. Que comienza con M. Sería masa. Mi palabra dice masa. Lo que yo tengo que hacer es encontrar en dónde está la letra M para que yo pueda pegar mi palabra allá. ¿Ustedes saben en dónde está la letra M? ¿O de qué color está la letra M? Muy bien. La letra M está de color azul. Entonces, la palabra masa la voy a pegar donde me indica la letra M. Piense. Otra palabra con M. Vamos a ver otra palabra con M. Yo me encontré esta palabra con M. Y leemos y dice mesa. Dice mesa. Comienza con M. La voy a pegar donde están mis palabras con M. Y aquí están, ya tengo dos. Vamos a buscar una palabra más con M. Encontré esta. Y dice misa. Leemos misa. Muy bien. La voy a pegar en las palabras con la letra M. Se fijan, aquí mi letra M está al inicio. Masa, mesa, misa. Muy bien. ¿Vieron que no es difícil? Y sí lo pueden lograr. Ahora, nos vamos a ir con la letra S. Díganme una palabra que comience con la letra S. Yo encontré suso. Suso comienza con S. Y la voy a pegar en esta parte de la letra S. Suso. Vamos a poner otra palabra. Encontré esta. Leemos su, sí. ¿Qué dice? Su, sí. Muy bien. La pegamos aquí. Siempre estamos trabajando ahora en la letra S. Vamos a buscar nuestros plumones para poder marcar las letras que ya vimos. Aquí ya tengo mis plumones y encontré otra palabra. Dice, sí, sí. ¿Qué dice? Sí, sí. Muy bien. La voy a pegar donde corresponde a la letra S. Estas palabras hay que leerlas después. Yo se las voy a enviar a mamá y a papá y ustedes van a tener que leerlas, pero eso es muy importante recordar con qué letras inician cada palabra que nosotros estamos viendo. Ahora, pasamos a la letra L. Aquí está nuestra letra L. Encontré esta palabra que se llama, leemos, lulo. ¿Qué dice? Lulo. Muy bien. Y la vamos a pegar en la parte que corresponde a la letra L. Aquí está. Ahora, encontré esta. Acuérdense que cuando hay vocales juntas, una de ellas, en este caso la letra O, se va a leer sola. ¿Cómo se lee sola? Pronunciando solo el sonido de la vocal. Le-o. Le-o. ¿Qué dice? Le-o. Muy bien. La pegamos en la parte de la sílaba de la letra L. Le-o. Y encontré una más. Y leemos, li-ma. Leemos, li-ma. Muy bien. La voy a pegar de este ladito porque del otro ya no me alcanza. Lima. Ya tengo mis tres palabras que comienzan con L. Lulo, le-o y li-ma. ¿Es difícil? No, no es difícil. Sí pueden, chicos. Ahora nos vamos a la letra P. Vamos a leer esta palabra que me encontré por aquí. que dice papá. ¿Qué dice? Papá. Papá comienza con P. Y la voy a pegar donde corresponde a la letra P. Pepe. ¿Qué dice? Pepe. Pepe. Muy bien. Y por último, pi-po. ¿Qué dice? Pipo. Pipo igual comienza con P. Hemos descubierto estas palabras que comienzan con M, con S, con L y con P. Ahora nos vamos con la letra T para saber qué palabras comienzan con T. Aquí le ponemos la cinta primero antes de traer las palabras. Muy bien. aquí tengo una y dice vamos a ver qué dice tapete. ¿Qué dice? Tapete y comienza con la letra T. Aquí está T tapete. Tengo otra y leemos tomate. ¿Qué dice? Tomate. Muy bien. La pegamos de este lado y la última te-le. Te-le. Muy bien. Hemos realizado las palabras que comienzan con T. ¿Y por qué fui por los plumones? Fui porque lo que vamos a hacer ahora es marcar con el color que indica la letra con la que comienza. Con la que comienza. Marcamos de color azul la letra M en todas las palabras. Marcamos. No se va a ver muy bien pero las estoy marcando, chicos. M Ahora paso con otro color que es el morado y marco la letra L. Acuérdense que la L minúscula es solo un palito. Me paso a la S utilizo el color naranja y marco la letra S S S aquí está ahora utilizo el verde y marco la sílaba P P y por último la letra T Muy bien. Hemos repasado nuestras sílabas y hemos repasado las letras que ya conocemos. Aprendimos qué palabras comienzan con cada letra también podemos leerlas y podemos hacer que igual mamá nos las dicte para que nosotros la podamos escribir. Espero que lo hayan aprendido, chicos. Vamos a leer mucho, vamos a repasar muchísimo más y nos vemos. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.